Team Nerd is on the beat Llevaba tiempo pensando en ti Por eso quise tirarte el DM Hace tiempo que ya no sé de ti ni tú de mí Montas, te pago el Uber, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo esta mañana Montas, te pago el Uber, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo esta mañana Baby prepárate que en día llegué a buscarte Estaba fronteándome y yo loco por comerte Tenía ganas de ti por cómo lo haces Tanto que te imagino y ahora voy a verte Yo no quiero a más nadie, solo quiero contigo Tú tienes un booty grande como Jackie Garrido Yo no tengo memoria pero nunca te olvido Dime dónde tú vas a juntar El Uber yo te pido Estaba metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien duro y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobarles Dame la luz que el chofer va a llegarle Estaba metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien duro y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobarles Dame la luz, tú solo dime dónde tú Montas, de Power Lovel dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo esta mañana Oh 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 Y dame un beso ¿Qué quiero de eso? Vamos a vernos pa' después comernos Nadie se entera si tú no vas a decirlo Yo siempre callo pa' poder repetirlo Tú te imaginas, pero es mejor vivirlo No te voy a mentir, voy a admitirlo, ¿qué? Que estabas metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobarde Dame la luz que el chofer va a llegarle Que estabas metido en tu vintage y te ligué Pa' mí tú estás bien dura y me motivé Antes de que sea la tarde, baby, no te acobarde Dame la luz, tú solo dime dónde tú montas De power, love, well, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Montas De power, love, well, dime si te montas Tú sabes que también te tengo ganas Ven y quédate conmigo hasta mañana Yeah, yeah, yeah Alex Rose El nuevo Roster Se los dije El nuevo Roster JX El ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, baby Yeah, yeah Dino de Billionaire Espera, dime yo a Cartoon Bebecita ¿Dónde tú? ¿Dónde tú montas? Yeah Te pago el Uber Ejó Y ¡Gracias!